A todos muy buenas noches. Estamos con Juanjo, buenas noches. Buenas noches, noches. Vamos a asistir ahora a la presentación, a la inauguración, algo que luego la próxima semana, y además coincidiendo con esta maravillosa L. La Gracia Feria de Abril, se va a poder degustar aquí en el barter de Cero Echeverría. Es algo que viene desde Sanlúcar de Barrameda, desde Manzanilla Pura, y es un experimento que lo vamos a filmar ahora. En directo, en vivo. En vivo, en directo. El famoso Elegantito. El Elegantito. Ya que el rebujito no podemos, digamos, registrarlo. Mi fina, una manzanilla rica, rica. Bueno, que me llamen a mí como director para decir que no se puede. Con un par de hielitos, en vivo y en directo. Es un experimento por primera vez y a partir de aquí a triunfar, como decía. Oye, antes de nada, esto es americano, me dices lo que estás ahora abriendo, la lata esta. Sí, este es el famoso 7 en 1. 7 en 1. Ah, 7. Y este en concreto es 0. Un poco limonada, así no tengo nada de azúcar. Y automáticamente se mezcla yo solo. ¿Cuántas cosas sin azúcar hay ahora, Juanjo? Muchísimas. Hasta, en mi parte, la gachosa. Y esto es un refresco muy débil, pero para disfrutarlo. Un elegantito. Elegantito, elegantito. La base de la manzanilla, me has dicho, es de... Sí, la manzanilla. De Sanlúcar de Barrameda. De Sanlúcar de Barrameda. Es diferente a lo que es el famoso fino de Jerez. No tiene nada que ver. Una cosa de la manzanilla de Sanlúcar y otro es el fino. Al final es buenos vinos todos. Andalucía siempre...